Hola que tal amigos yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo Jack el Destripador. En el otoño de 1888 la policía de Londres recibió el trozo de un riñón humano junto con una carta que decía lo siguiente Les envío la mitad del riñón que saqué de una mujer, la otra pieza la freí y me la comí. Domicilio del remitente, el infierno. Todo Londres sabía que el repulsivo mensaje provenía de Jack el Destripador, quien recién había acuchillado a su cuarta víctima Catherine Eddowes de 43 años. Las cuatro víctimas eran patéticas prostitutas, mayores y desgastadas, forzadas a ejercer su oficio en el arrabal de Whitechapel, una verdadera cloaca de la miseria más infamante con sus estrechos callejones que conducían a una sucia red de tiendas de ginebra, burdeles y fumaderos de opio. Menos de la mitad de los niños que ahí nacían llegaban a los cinco años de edad. Hasta siete personas se hacinaban en los cuartuchos de los ruinosos edificios. Para no morir de hambre en estas circunstancias extremas, muchas mujeres no tenían otra opción que vagabundear en el barrio para venderse. Por razones desconocidas, ellas eran las presas del Destripador. La primera víctima fue Mary Ann Polly Nichols, de 42 años, quien fue degollada la noche del 31 de agosto. Mientras se hacía moribunda en el callejón, el asesino le abrió fría y cuidadosamente el abdomen con un cuchillo de 25 centímetros. A los ocho días, morena Annie Chapman, de 47 años y tuberculosa, murió del mismo modo y con el mismo tipo de arma. La gente recordaba ahora el asesinato de otra prostituta de Whitechapel. Como solo fue apuñalada, la policía no vio ninguna conexión. Pero el público pensó de otro modo y creó un atemorizante revuelo para presionar a la policía y que enviara refuerzos a la barriada. Detectives privados y voluntarios civiles se enrolaron inmediatamente en el Comité de Vigilancia de Whitechapel, fundado por preocupados negociantes de Londres. A la par del temor, quedó expuesto el lado oscuro de la vida victoriana. Los miembros acomodados de la sociedad eran indiferentes a las crueles condiciones que sufrían los pobres. En una era en que los asuntos sexuales ni siquiera eran mencionados, la llamada gente decente se hacía de la vista gorda con las prostitutas. Pero seguían poniendo atención en el asesino que había escrito su primera carta con tinta roja, jactándose de sus crímenes y la había firmado con el autoasignado nombre de Jack el Destripador. Parecía bien fundada su afirmación de que la policía no lo apresaría, aunque ya era evidente un patrón en sus crímenes. Los médicos forenses determinaron que era zurdo y que era versado en anatomía, pues resultaba obvia su habilidad para extirpar con precisión órganos humanos. Gradualmente quedó claro que los crímenes se perpetraban entre las 23 y las 4 horas, pero esta evidencia no era suficiente. Los investigadores asediaron a personas inocentes solo por el hecho de ser delincuentes comunes o sexuales, o por ser cirujanos o carniceros con problemas emocionales. El asedio a todo aquel que despertó sospechas fue infructuoso. Los crímenes se hicieron más audaces y más horripilantes. Tal vez interrumpido cuando degollaba a Elizabeth Largalis Stride, de 45 años, el Destripador desapareció en la oscuridad poco después de la medianoche del 30 de septiembre. Su víctima murió, pero no fue mutilada y se le halló con un racimo de uvas en una mano y dulces en la otra. El testigo que llegó al lugar del crimen oyó los pasos de alguien que probablemente huía, pero no pudo ver al asesino. Despojado de su placer, el Destripador volvió a atacar 45 minutos después. Esta vez, su víctima fue Edowes, a quien mató y destripó extrayendo el fragmento de riñón que envió por correo. Asombrosamente, un vigilante que estaba a pocos metros del lugar no oyó nada. De algún modo, en una noche de sábado del bullicioso arrabal, con hordas de policías y vigilantes voluntarios al acecho, el sanguinario asesino pudo escabullirse una vez más. Luego del doble asesinato, el Destripador no hizo nada durante seis semanas. Mientras, la policía siguió una pista interesante. En la noche en que Stride y Edowes fueron asesinadas, un oficial detuvo a un elegante caballero que hablaba con una prostituta de Whitechapel. Al ser interrogado, el educado sospechoso, totalmente fuera de lugar en el sórdido distrito, se hizo pasar por médico y convenció al policía de que lo dejara libre. Entonces, cundieron los rumores. ¿Sería que el asesino era un miembro de la alta sociedad que, por una compulsión de mente, se había obsesionado con la vida de los bajos fondos? Durante casi un siglo, uno de los sospechosos más famosos fue el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. Sin embargo, los periódicos de la época nunca publicaron esta especulación, pues el duque era el hijo primogénito de Eduardo, príncipe de Gales y heredero al trono, que posteriormente reinó como Eduardo VII. Pero por todos era conocido que el duque sufría de una gran inestabilidad emocional. Los que proponen la teoría de que él era Jack el Destripador señalan que el duque fue internado en una clínica luego del último crimen. Murió en 1892. El más espantoso de estos crímenes ocurrió la madrugada del 10 de noviembre. A las 3.45 los vecinos oyeron gritos en el cuarto de Jane Negra María Kelly, de 24 años, cuando el sirviente del casero entró de día a la habitación notó que el destripador aprovechó la privacidad del cuarto de su víctima, evisceró meticulosamente el cuerpo, extrajo el corazón y los riñones y los puso con todo cuidado en el lugar. Este brutal y extraño crimen fue el último que oficialmente se atribuyó a Jack el Destripador. Pocas semanas después, la policía cerró el caso sin dar explicaciones al público. Privadamente, se dijo a los miembros del Comité de Vigilancia de Whitechapel que el asesino confesó antes de suicidarse, ahogándose en el río Támesis. Sin embargo, hasta este día no se ha mostrado la nota de suicidio ni se ha revelado su contenido. Muchos sospechan que todo fue un encubrimiento para proteger al duque de Clarence o a un perturbado oficial de la policía. En lo que respecta al hombre ahogado, luego del asesinato de la negra María Kelly, se rescató el cadáver de un suicida en el Támesis. El 3 de diciembre, el abogado principiante Montague John Drewitt, obsesionado con la enfermedad mental de su madre, se suicidó tirándose al agua. Nunca se publicó su nota final y bien podría tratarse de la confesión citada por la policía para cerrar el caso. Drewitt, hijo de una familia aristócrata dedicada a la medicina, estaba relacionado con la alta sociedad inglesa y asistió a un prestigioso internado. Pertenecía al elitista club Los Apóstoles, cuyos miembros eran hijos de las principales familias del país. Quienes conocían al abogado sabían que detestaba a las mujeres. El 1 de julio de 1888, su madre fue internada en una clínica para enfermos mentales. Drewitt la visitaba regularmente, tal vez temiendo por su propia estabilidad emocional. Para llegar a la clínica, ya fuera desde su despacho de abogados o desde el internado para varones, donde se ganaba la vida como maestro de educación física, tenía necesariamente que atravesar el distrito de Whitechapel. ¿Acaso los temores y la misoginia de Drewitt se combinaron para producir al monstruo que se hacía llamar Jack el Destripador? En octubre, su hermano William notó en él indicios de comportamiento aberrante. El 30 de noviembre, Drewitt fue despedido de su trabajo académico. Algunos teóricos piensan que el club Los Apóstoles usó su respetada posición social para proteger el buen nombre de uno de los suyos. Quizá convencieron a Drewitt de que se suicidara o incluso lo mataron, poniendo así fin a una bárbara e insaciable adicción que sufría. Luego, según esta teoría, convencieron a las autoridades de callar la verdadera historia y cerrar el caso. Sospechoso de unos 14 asesinatos, el criminal desconocido fue tal vez culpable de solo 5 durante su reinado de terror de 3 meses. Fascinado por la sangre, eligió a sus víctimas para que los lugares de los crímenes formaran una cruz en el mapa de Whitechapel. Tal vez nunca se ha identificado ni comprendido. Bueno amigos, pues yo soy DJ Slash20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de mis futuras subidas. Cuando te suscribas, no olvides activar las notificaciones para cada uno de mis videos. De lo contrario, jamás te enterarás cuando suba algún nuevo video. No olvides que hay muchos datos, muchas pistas, muchas cosas sobre este asesino tan famoso. Se dice que fueron muchos, no se sabe en realidad quién fue, hay algunos que dicen que ya lo identificaron. En fin, muchas cosas se dicen, pero ninguna, ninguna, ninguna ha podido y yo creo que no podrá ser probada jamás. De igual forma, te invito a que compartas alguno de los datos que tú conozcas o alguna de las pistas que tú hayas enterado por ahí en tus lecturas e investigaciones personales para enriquecer el debate. Te invito también a que le des like a mi página de Facebook, de J Slash 20, para que de esa manera podamos tener alguna interacción más, pues amena, ¿no? Bueno, ya viste este video, ahora compártelo con alguien para que puedan comentarlo juntos. Recuerda que compartir la cultura no te la quitas, sino que te hace sabio. Así que apóyame compartiendo este video. Yo soy de J Slash 20 y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!